Uy, pobre jardinero. Tenemos que ser más cuidadosos, Coqui. Eso no puede volver a pasar. Si no podemos vernos un día o una semana, pues así será. Ya no somos unos chiquillos, Charo. Tenemos que contenernos. ¿Le diste la plata a Jimmy? Sí, sí, ya se lo di. Y mañana va a ir a la tienda a ver si le aprueban el préstamo para la moto. Sí, seguro que se lo van a dar. Está grabado, azul. Rubio. Traté de hacerlo lo más parecido posible. Y lo pintaste en el cielo de la moto. Axis. ¿Cómo tiene que ser, Joel? Gracias. No hay nada, amigo. En las buenas y en las malas, ¿no? ¡Chao, pa! ¡Chao, hijita! ¿Y ese cuadro? Me lo regaló, me lo regaló mi mejor amiga. Ay, qué lindo detalle, hijo. Pero, ¿crees que es el mejor lugar para poner tu taxi churro? ¿Qué quiere decir? Hijito, estás junto a tus abuelos. Sí. Difunto. Difunta. Difunto. Mira, Joelito, todos entendemos perfectamente el dolor que te ocasiona esta pérdida. Pero no vas a comparar, hijo. Qué sensible. Ay, no, 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 mi amor. Pero no te pongas así. Comentario. Vigito. Ya, bueno, está bien. Que se quede unos días, ¿sí? Unos días. Y yo más bien voy a ver a tu hermano, que ya tiene que salir. Me falta eres, me falta eres. Me canceló. ¿Quién? El taxi. Me están cancelando todo el rato. Bueno, hijita, anda en mi auto. ¿Qué auto, papá? Mi auto, el que lleva estacionado meses ahí en la cochera de atrás. Disculpe que me meta, pero el auto no es suyo, señor. Cuando se fue de esta casa, perdió todo derecho sobre él. ¿Y qué prefieres, que se siga oxidando? Si no lo voy a usar yo, por lo menos que lo use mi hija, ¿no te parece? Llévalo nomás. No, 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 no. Un momento. Que lo utilice la señora Francesca. No, no, no le vayas a decir que estoy acá. Ay, que cree que soy. ¿Aló, Pito? Hola, Pito, ¿cómo estás? Ay, no me digas. ¿Están en Italia? Ay, qué velo. No, no, velo a Italia. No, no, tú, Pito. Pito, un favor, ¿me pasas con la señora Francesca? Bien. Señora Francesca, ¿cómo está? Una consulta. La señorita Alesia dice si puede usar el auto que usaba el innombrable. Sí. Ah, listo. Muy bien. Hasta luego, diviértanse. La señorita Alesia puede usar el auto. Ay, gracias. Voy a traer la llave. ¿Tienes los papeles, Hucho? Aquí están, mamá. Muy bien. ¿La platita para la iniciar? En la media, como me dijiste. Excelente. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Vaya con Dios. Gracias, mamá. Cuídate mucho. Con cuidado. Está bien. ¿Qué me miras? Queridos hermanos, estamos aquí. Padre, padre, por favor, dele la bendición al auto de mi hija. ¿Sí? Aguanta, aguanta, Narizón. ¿No te das cuenta que nosotros estamos utilizando su santidad? Así es. Nosotros lo hemos contratado para que vendiga la mototaxi del Jimmy, ¿ya? Dígale, padre, dígale. Un momentito. A mí no me ha contratado nadie. Simplemente los González solicitaron mis servicios con anticipación. Eso es todo. Por eso debe cumplir con nosotros primero. Padre, pero tiene que entender que este es un momento importantísimo, tanto para mi hija como para mí. Perdón, este día también es muy importante para nosotros y tú lo estás interrumpiendo. Charo, no me di cuenta, pero esto va a ser rapidito. En cambio, lo de ustedes va a ser largo. Seguramente se van a poner a tomar chelas, comer chaufas hasta tarde. ¿Y qué tiene de malo la chela y el chaufa? Sí, es nuestra manera de celebrar el emprendimiento del Jimmy, ¿ya? Padre, rapidito nomás. Además, este auto es del año y de alta gama. Le va a levantar los bonos. El del Jimmy también. Cero kilómetros. Pitita. Ya, bendiga la mototaxi, padre. A ver, familia González, señor Montalbán, la bendición de Dios nuestro señor va a llegar de igual manera para todos, tanto para la mototaxi de Jimmy como para el automóvil de Alesia. ¡Bien dicho, padre! ¡Bien, padre! De acuerdo, pero que llegue por acá primero. Le doy cien soles, ya está. Señor Montalbán, la bendición no está en venta. Se trata de compromiso y los González se comprometieron primero conmigo para bendecir la mototaxi. Sí, papá, no hay apuro. Sí, que ellos terminen con la ceremonia del mototaxi y luego el padre viene a darnos la bendición. Está bien, hijita. Padre, está bien. Prosiga con la celebración vernacular esta, ¿sí? Venga, padre. Por favor, pase por acá. Envígala bien. Envígala. Envígala con todo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición fortaleces y levantas nuestra frágil condición. Te pido que bendigas a tu servidor, Jimmy González, y a su herramienta de trabajo, esta hermosa mototaxi, para que siempre esté con muchos pasajeros y todos lleguen con bien a su destino. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya me hagas. Amén. Por fin terminaron estos quesos. Papá, ¿tú querés hacer lo mismo? No, no es lo mismo, es diferente. Padre, padre, ya está. Ahora venga a bendecirme. Permiso, permiso. Vaya con Dios. Ya está. Eso va. Bueno, señor Montalbán, Alicia, vamos a iniciar la bendición. Nos persinamos, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición fortaleces y levantas nuestra frágil condición. Te pido que, por favor, bendigas a tu sierva, a Alesia Montalbán y a su hermoso vehículo, para que siempre la lleve con bien a su destino. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 La más bella, La más bella, Princesa y... La última vez que vine fue para el velorio de una mototaxi. Qué bueno que ahora me invitan para circunstancias más felices. Bueno, bueno, cuenten. ¿Algún matrimonio a la vista? Salado. No, que el quesito está salado, Padre. Bien atorrante el narizón para querer opacar el éxito de mi sobrino. Menos mal lo pusimos en su sitio, compadre. Así es, tampoco vamos a dejar que nos pase por encima cada vez que le da la gana. ¡Somos una sola pa' mí! ¡Así se habla, papito! En todo caso, qué suerte de la Dalesia que se va a quedar con esa cañaza. Bueno, doña Francesca se la dio, ¿no? Le doy el permiso. Ya me imagino qué uso le dará. Lo que se perdió al Jimmy, compadre. No, pero ¿tú qué sabes? De repente le liga su remember. A ver, a ver. Más respeto con esa niña. De todos en esa casa. Por favor. Sí, sobre todo después de que el Jimmy terminó con ella, porque doy su palabra. ¡Qué ricos los pequeñitos que has hecho de arroz chaufa, Charito! Así es, tus manos son benditas, Charito. Ay, gracias, Padre. Gracias, Don Gilberto. Bueno, no todos los días un hijo cumple con una meta. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechemos la oportunidad para hacer un brindis por mi sobrino. Brindemos para que su negocio vaya sobre ruedas. ¡Literalmente! ¡Salud, salud! Y que a mi niño le vaya muy bien en su primer día con la mototaxi. ¡Salud! Está muy agradable. Seguro va a tener muchos pasajeros, Jimmy, ¿eh? Claro, Jimmy es todo un profesional. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Seco, Don Gil! ¡Seco, seco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!